¡Hey! ¿Qué tal futuro medicosito? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver dos temas y vamos a empezar viendo Campylobacter. Recuerda que hoy es un buen día para aprender medicina, así que vamos a darle. Entonces tenemos que Campylobacter es un vacilogram negativo que va a tener forma de coma y va a ser móvil. Es la causa más frecuente de gastroenteritis y Campylobacter y Oyuni es el responsable de la mayoría. Por otra parte, Campylobacter fetus es el principal responsable de producir infecciones sistémicas. Hablando de la epidemiología, tenemos que son infecciones zoonóticas y que las aves de corral van a ser los principales responsables de las infecciones por Campylobacter. Se va a diseminar vía fecal oral y vamos a tener que se va a producir esporádicamente a lo largo de todo el año con un pico de mayor incidencia en los meses de verano. La incidencia máxima se produce en lactantes y en niños. La enfermedad gastrointestinal por Campylobacter y Oyuni se caracteriza por la aparición de una lesión histológica en la superficie mucosa. Esta va a parecer ulcerada, edematosa y hemorrágica, con abscesos en las criptas de las glándulas epiteliales e infiltración de la lámina propia por neutrófilos, células mononucleares y eosinófilos. Además, algunas de estas cepas de Campylobacter se han asociado al síndrome de Guillain-Barré. Otra de las complicaciones tardías que podemos encontrar por infecciones por Campylobacter es la artritis reactiva. También sabemos que Campylobacter fetus tiene tendencia a diseminarse desde el aparato digestivo hasta el torrente sanguíneo o a focos distantes. Las infecciones gastrointestinales cursan generalmente como una enteritis aguda, con diarrea, fiebre y dolor abdominal intenso, con 10 o más deposiciones al día durante el periodo de máxima actividad de la enfermedad. Las heces pueden ser sanguinolientas en el examen macroscópico. Generalmente suele ser autolimitada, aunque puede prolongarse a lo largo de una semana o más. Para su diagnóstico, además de la clínica, podemos realizar una muestra de heces, en donde lo podremos observar como un microorganismo delgado en forma de heces. El cultivo suele ser difícil, ya que requiere de una atmósfera microaerófila, de medios selectivos y es difícil ya que su crecimiento es lento. Necesita un periodo de incubación de 48 horas o más. Finalmente, hablando del tratamiento para campilobacter, tenemos que es muy importante la reposición de líquidos y electrólitos. El tratamiento antibiótico se va a utilizar en pacientes con infecciones graves o con septicemia. Y la primera elección para este es dar eritromicina o acitromicina. Mientras que la segunda elección es dar las tetraciclinas o las quinolonas. Pero es importante que en niños, en lugar de las tetraciclinas, podamos dar amoxicilina con ácido clavulánico. Ahora pasemos con nuestro segundo tema y aquí vamos a hablar de helicobacter. Para hablar de helicobacter también tenemos que saber que son vacilos gram negativos en forma de espiral. La especie más importante es helicobacter pylori, el cual se asocia a gastritis, úlceras pépticas, adenocarcinoma gástrico y a linfomas de linfocitos B del tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica. Son muy móviles y producen gran cantidad de ureasa. El contagio se va a dar vía fecal oral por alimentos y agua contaminados. La colonización de helicobacter se facilita por el bloqueo de la producción de ácido gracias a la proteína inhibidora de la bacteria. Además de la neutralización de los ácidos gástricos con el amoníaco generado mediante la actividad de la ureasa de la bacteria. Que como recordaremos esta enzima se encarga de hidrolizar la urea en amoníaco y dióxido de carbono. Además los helicobacter con capacidad de movimiento activo pueden atravesar el mucu gástrico y adherirse a las células epiteriales gástricas. Gracias a múltiples proteínas de adhesión a la superficie. Como lo mencioné anteriormente helicobacter pylori se asocia a gastritis. La fase aguda de la gastritis se caracteriza por una sensación de plenitud, náuseas, vómito e hipocloridria. Esto puede evolucionar a gastritis crónica en la que la enfermedad se limita al antro gástrico que es donde existen menos células parietales secretoras de ácido. Además puede haber la formación de úlceras que se suelen localizar especialmente en la unión entre el cuerpo y el antro cuando es úlcera gástrica o en la parte proximal del duodeno cuando es úlcera duodenal. Por otra parte la gastritis crónica acaba sustituyendo la mucosa gástrica normal por fibrosis con proliferación de un epitelio de tipo intestinal. Este proceso aumenta el riesgo de sufrir un carcinoma gástrico casi 100 veces. Para diagnosticarla contamos con medios invasivos como lo es la biopsia y con medios no invasivos como la serología o la prueba de aliento. Finalmente el tratamiento consta de un inhibidor de la bomba de protones más un macrolido más un beta-lactámico. No te olvides que en mis redes sociales te voy a dejar el tratamiento completo de helicobacter pylori ya que contamos con un triple esquema y un esquema cuádruple. Y eso fue todo por hoy futuro medicosito espero que te haya gustado mucho el video y hayas aprendido demasiado. Si fue así no te olvides de dejarme tu manita arriba, suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales para que puedas tener acceso al apunte completo de este y de todos los demás videos. No te olvides de compartir este video con otros futuros medicocitos y nos vemos a la próxima.